Ay que bonito, Andrea Jiménez Y con el alma les canto Si supieras como me siento Desde que no estas aquí Vivo un tormento, vivo un infierno Al saber que te perdí Si tu supieras que en mis noches Me reclama el corazón Que soy culpable de tu sufrimiento Y ahí comienza mi desesperación Y te extraño, te anhelo, te pienso, te amo tanto Que hoy quisiera devolver el tiempo Porque cuando me estabas amando En ti nunca, en ti nunca, en ti nunca supe pensar Y como duele Ahora que me encuentro triste Y a tu lado quisiera estar Se apodera de mi sentimiento Que no lo puedo evitar Que no lo puedo evitar Hoy cuando más Yo quiero amarte Y entregarme Por completo Es imposible Regresar el tiempo Porque ya otra Porque ya otra es dueña de tus besos Y te extraño, te anhelo, te pienso, te amo tanto Que hoy quisiera devolver el tiempo Porque cuando me estabas amando De tu amor Me supe burlar Y te extraño, te extraño, te anhelo, te pienso, te amo tanto Que hoy quisiera devolver el tiempo Porque cuando me estabas amando En ti nunca Supe pensar De tu amor De tu amor De tu amor Gracias por ver el video.